Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que arrancamos la jornada con una reunión con los directores del Banco Mundial con el objetivo de cerrar un programa de financiamiento para la Argentina que tiene dos grandes objetivos. El primero vinculado a la seguridad alimentaria con un financiamiento de 450 millones de dólares que están enfocados en la tarjeta alimentaria y en el programa de la Asignación Universal son recursos de financiamiento del Banco Mundial que de alguna manera refuerzan el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y otros 200 millones de dólares de financiamiento que van a operar a través del Banco Vice desde el Ministerio de Economía que tienen por objetivo central el prefinanciamiento para las Pymes de exportaciones y de importaciones con el objetivo de garantizar a las Pymes argentinas el acceso al crédito en el caso de las importaciones y a la posibilidad de liquidar divisas rápido en el caso de las exportaciones. De alguna manera esto acompaña el programa de 575 millones de dólares que puso en marcha el Banco Nación para las Pymes argentinas con el objetivo de ampliar el cupo exportador de Argentina. Y por otro lado con el Banco Interamericano de Desarrollo acabamos de terminar con la firma de contratos que tienen por un lado una obra que es fundamental para la Argentina que es un puente que una la provincia de Corrientes con la provincia de Chaco una segunda obra muy importante que además tiene características binacionales que es la de Salto Grande que le amplía la capacidad instalada a la represa Salto Grande pero además que nos permite por otro lado mejorar en términos de huella de carbono y en términos de aptitud ambiental la represa con un financiamiento, un primer financiamiento pero sobre la totalidad del proyecto es el contrato y la aprobación y un tercer financiamiento que de alguna manera nos garantiza el aumento de exportaciones en la economía del conocimiento porque el Banco Interamericano de Desarrollo prefinancia a las empresas exportadoras de economía del conocimiento. Esto tiene por objetivo central completar un cupo de 1.300 millones de dólares desde aquí a fin de año de financiamiento adicional del Banco Mundial y del BID que de alguna manera para la Argentina son fundamentales para seguir fortaleciendo reservas pero además seguir financiando proyectos para el desarrollo. Más allá de lo que venía vigente de cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo que suma para todo el año 1.915 millones de dólares y obviamente más allá de lo que en el día de mañana va a ser aprobado o va a ser tratado y esperamos aprobado en el borde del Fondo Monetario Internacional. Hecho este resumen, preguntas. Buenas tardes, Estefanía Pozo de C5N y Buenos Aires, Gerald. La consulta que le hago, Ministro, es cuánto significa en términos netos de cada uno de los organismos estos desembolsos y si hay alguna especificidad para las pymes que quieran acceder a esto o es el mecanismo normal del vice. No, el mecanismo es el mecanismo normal del vice y el mecanismo del programa de promoción de exportaciones con aportes no reembolsables. Ya llevamos invertidos 19.000 millones de pesos. El objetivo es que los 13.000 millones de dólares que exportan las pymes en la Argentina crezcan porque además las pymes son generadoras de más de 680.000 empleos en la Argentina y para nosotros es muy, muy importante que de alguna manera la exportación de ese empleo que es exportación con valor agregado siga creciendo en la Argentina. Respecto de cuánto incrementa adicionalmente, básicamente lo que hay es un incremento adicional de acá a fin de año de 1.310 millones de dólares que refuerzan el financiamiento para la Argentina. Buenas tardes, Leana Franco de La Nación Más y Ámbito Financiero. Mañana usted tiene dos importantes... Hoy tiene una importante reunión con el Tesoro de los Estados Unidos y mañana con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta específica es, ¿cuáles son los tópicos que piensa conversar con Cristalina Giorgieva y si está confirmado que podrá haber el desembolso de 7.500 millones de dólares? Gracias. Bueno, aspiramos a que mañana haya tratamiento de directorio. Obviamente estamos convencidos de que así va a ser y estamos convencidos de que en el día de mañana se va a aprobar la quinta y sexta revisión que nos va a permitir acceder a un desembolso para la Argentina de 7.500 millones de dólares. Respecto de las reuniones con Tesoro en el día de hoy y con la directora del fondo en el día de mañana, el objetivo en el caso del Tesoro es simplemente revisar la relación bilateral en términos comerciales para los próximos 120 días y en el caso de la reunión con la directora gerente del fondo el día de mañana es para revisar todo el procedimiento de desembolso teniendo en cuenta que Argentina accedió al pago de sus obligaciones con el fondo con mecanismos que eliminaron al fondo como prestamista de última instancia en esa categoría porque aparecieron operaciones de crédito con Catar, con China y con la CAF que de alguna manera suplieron y reemplazaron lo que era habitualmente los desembolsos de anticipo para cumplir con las obligaciones que tenía el fondo. De manera tal que hay que instrumentar ahora el cumplimiento de las obligaciones con Catar, con China y con la CAF pero también además definir cuánto se transfiera a la Argentina en dólares y en yuanes sobre todo teniendo en cuenta que parte de los desembolsos de Argentina los hizo en derecho de giro pero parte de los desembolsos los hizo en yuanes. Sí. ¿Van a la autoridad en el telón? Si no apagan ese micrófono no va a andar ningún otro, ahora sí. ¿Van a la autoridad en el telón? ¿Ahora? No. Ahora, después. Quería saber si puede comunicar cómo queda el dinero de reservas que es un hecho de su puesto, también que hablaríamos como el INI de Nuevo Mundial y de la mañana sería el SMI, ¿cómo se van a ver las metas en el telón? En primer lugar, el proceso de acumulación de reservas va a seguir, no es una foto que se estaciona en el día de mañana o en una semana. Ustedes saben que en los últimos 21 días el Banco Central ha acumulado 1.700 millones de dólares de reservas más allá de los desembolsos que ahora de alguna manera vienen a fortalecer esa situación. El objetivo es seguir acumulando reservas y tratando de recomponer en un año que es el tal vez más trágico en términos de economía para la Argentina por el impacto de la sequía. Hoy hacíamos la cuenta, es como si Estados Unidos hubiese perdido 805.000 millones de dólares de exportaciones, el impacto contra el producto bruto que tiene la sequía en la economía argentina, o como que Brasil hubiese perdido 95.000 millones de dólares de exportaciones, el impacto que tiene la sequía en la Argentina. Y de alguna manera eso generó un cambio de juego en la relación con el fondo, pero también entendemos que nos obliga a seguir trabajando en un proceso de cuidado de las reservas sin frenar la actividad, porque algunos creen que la forma de cristalizar las reservas es frenando la actividad de las empresas que necesitan insumos para importar y nosotros entendemos que hay que mantener el equilibrio. Ministro, quería preguntar, si puedo por favor, sobre la expectativa para la inflación y cómo se ve para los meses de agosto y septiembre, y si les preocupa que el desembolso del FMI podría depender en el resultado de la elección, de las elecciones de octubre. No es lo que nosotros vemos, el tema de que el resultado de la elección esté condicionando los desembolsos del fondo. Me parece que de hecho hubo una elección en la Argentina y en todo caso lo que sí condicionó inicialmente fue el valor de los bonos soberanos de Argentina con una caída brutal por el resultado de la elección, que después a partir de que fuimos anunciando las medidas se fue recuperando. Respecto de lo que esperamos de inflación, partimos de una premisa que es que la imposición que realizó el fondo dentro del programa exigiéndole a la Argentina que devaluara tiene un impacto inflacionario, claramente la exigencia del fondo de pedirnos una devaluación para cumplir con los objetivos o las prior actions del programa tiene un impacto inflacionario que aspiramos que más allá de lo que entendemos que va a ser en el mes de agosto, digamos, de alguna manera un daño en el bolsillo de la gente que aspiramos a tratar de corregir con medidas que vamos a anunciar dentro de muy poquitos días, de alguna manera también en el mes de septiembre y octubre vuelva a niveles más razonables. Pero efectivamente entendemos que la exigencia del FMI de pedirle una devaluación a la Argentina tiene impacto en la inflación. Gracias. Ministro Adrián Sack de A24 y América, esta fue su primera visita aquí después de las PASO. Quería saber si había percibido o qué inquietudes les plantearon respecto de esta elección. No, me preguntaron un poco sobre el resultado electoral y, digamos, cómo era la aparición en Estados Unidos, de alguna manera la aparición de estos fenómenos antipolítica o extrapolítica en nuestra región, están acostumbrados a verlos porque se han dado en distintos países de la región. Sí les preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos sino que es la de Estados Unidos. Pero bueno, supongo que algún permiso o alguna charla habrán tenido quienes hoy le ofrecen a los argentinos dolarización para poder usar los dólares en la Argentina. Entiendo que no será sólo un cuentito electoral sino que tendrá algún correlato de charla con la Reserva Federal de Estados Unidos o con el Congreso de Estados Unidos. Entiendo que la unilateralidad en el uso de lo que es, digamos, facultativo del otro no existe. Muchas gracias.